¿Así está bien el micrófono? ¿Sí? Dale. Es un animal mediático, te maneja todo. Robert, bienvenido. Bueno, un gusto estar acá. Voy a serte sincero, estoy saliendo de una gripe, me vas a escuchar medio gangoso. Estoy con las defensas un poco bajas, así que no hagas ninguna rara. Tiene que ser una conversación llana, sencilla, sin vueltas raras, porque estoy muy débil. Está bien. ¿Te va a honrar acá? Sí. Sí, sí, por supuesto. Es mi estilo, llano y franco. La interna colorada es mi obsesión. Te diría que es la interna más picada. Tiene todo, tiene personajes, tiene sorpresas, tiene movimientos. La vivo con mucha emoción. ¿Vos cómo la vivís? ¿Cómo te tiene a vos como protagonista? Como colorado y vallista que soy, militante de los 12, 13 años, me gusta mucho esto. Me gusta que haya efervescencia, me gusta que el partido haya cambiado y que no tenga candidaturas o precandidaturas que ya se sabe de antemano que van a ganar, porque eso genera mucho entusiasmo. La gente te llama, te dice, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Del equipo nuestro, ¿no? Porque sabe que cada voto cuenta y que cada esfuerzo que se realice va a ser premiado con el resultado que esperamos obtener en la elección. Bueno, pienso que está bueno lo que planteás porque en realidad no es obligatorio ir a votar. Y los partidos muchas veces se desviven por generar una interna que movilice al votante a que vaya. Si no es obligatorio y no está pasando mucha cosa en la interna, ¿por qué voy? Exacto, de acuerdo. Va la base, la estructura del partido y a partir de ahí lo que se puede movilizar y después el voto opinión. Hay gente que sabe que la interna, creo yo, a ver si compartí, más diputada, la que está más ahí es la del Partido Colorado. Entonces, por lo tanto, creo que mucha gente va a ir a votar y el esfuerzo nuestro es, por un lado, de estructura y, por otro lado, de presentar propuesta y convencer a la gente que vaya a votar porque, en definitiva, entre los tres partidos que tenemos competencia interna está eligiendo el futuro presidente de la República, ¿no? A mí me parece que, a ver cómo la ves vos, a mí me parece que vos tenés un perfil muy, ¿cuál es la palabra? Tranquilo, conciliador, que no sos de esos candidatos así que salen al grito, que generan polémica, que vos vas como por lo bajo y mucha charla y mucho consenso, mucho acuerdo. ¿Eso te juega en contra en una interna picada donde todo el mundo está, viste, a veces buscando ser protagonista, ser el que habla más fuerte, ¿no? Ser el que mete la frase más polémica. ¿Te juega en contra un poco eso o a favor? Mirá, te metiste en una discusión que a veces tengo con varios compañeros, con varias personas que me acompañan en esto, me dicen que a veces yo tengo un estilo demasiado didáctico de explicar las cosas por mi rol docente, de buscar los acuerdos y los consensos y después lograr que las cosas sucedan en base a conversaciones previas y que no doy, como algunos dicen, el piñazo, el batacazo, o que no tengo, a ver, o que a veces marketing venderte un poco más. Y yo creo que uno es como es. Yo, junto a un gran equipo, llevé adelante la transformación más importante que este país tuvo en los últimos tiempos y que debe seguir y proyectarse a futuro, y lo hice con este estilo. Y llego acá al Partido Colorado con un fuerte convencimiento, porque soy producto de eso, de que el vallismo y al Partido Colorado hay que recuperarlo. Y se recupera a través del diálogo, del acuerdo, de procura de consenso, pero sí, que las cosas se hagan. Y eso también es una impronta. Es decir, vos podés dialogar, ser más tranquilo, como vos dijiste, pero también tener la impronta de que cuando hay que hacer las cosas se hacen. Es decir, dialogamos, establecemos una hoja de ruta, un plazo, llegado el momento la decisión se toma. En el mundo asesores, el entorno, el círculo de confianza, te tiran en algún momento, Robert, ahora tenés que pegarle más a X, pongámosle Ojeda, Subida, Gurméndez, el que quiera, o mirá lo que dijo ahora tal, salí y contestá esto. ¿Te pasa eso que te pinchan un poco? Sí, yo creo que nos pasa a todos, no solo el equipo asesor, sino, fíjate que nosotros tenemos más de 50 agrupaciones con sus dirigentes en todo el país, y tenemos los equipos técnicos. Entonces muchas veces te dicen, a ver, Robert, tenés que salir con esto, tenés que salir con esto, tenés que salir con esto. Yo escucho a todos, pero después la decisión la tomo en función de determinados parámetros, sobre todo, yo digo, la pertinencia, y no dejar de ser uno. Yo creo que uno tiene que ser auténtico. Yo soy como soy, como me ven, como me han visto durante todo este tiempo, porque yo no llego ahora a ser candidato. Yo, si candidato es la primera vez que soy, nunca había sido, tengo 53 años, empecé muy joven, con 25 años, con responsabilidades públicas, pero siempre sabés qué, porque eso me lo enseñó mi madre, en Tacuarembó de chiquito. Usted tiene que ser, en primera cosa, buena gente, me dijo, y siempre ser usted. Y yo es lo que soy. Entonces, tomo en cuenta las sugerencias, por supuesto, pero te voy a decir que la decisión final en estas cuestiones la tomo siempre yo. Vos sabés que vamos a meternos un poco en la interna, ¿no? Hubo una jugada, que me va a servir para hacerte una pregunta, que es la alianza esa que hubo entre Ojeda y Subía, ¿no? En un momento, Subía era precandidato, uno de los tantos precandidatos acá, y no es la interna con más precandidato per cápita, ¿no? Y en un momento Subía se baja y apoya a Andrés Ojeda. Tema harto discutido, te lo han preguntado mil veces en una nota, pero mirá por dónde va. ¿Por qué se baja Subía y va con Ojeda? Él lo que dice es, quiero evitar que gane la centroizquierda en el partido colorado. O sea, fue una alianza para intentar ganarte a vos. ¿Vos cómo te percibís? O sea, ¿te percibís como la centroizquierda? ¿O de dónde colocamos a Robert Silva en ese diagrama, ¿no?, de Ben, de centro, derecha, izquierda? ¿Te percibís como centroizquierda? Yo te digo francamente lo que creo. Yo creo que izquierda y derecha, ya hoy por hoy, no está sobre la mesa, y la gente lo que procura es que nosotros, del lugar que estemos, le demos soluciones. No te estoy contestando la pregunta, pero te estoy diciendo lo que me parece. Ahora bien, entre izquierda y derecha, yo concibo que soy vallista, claramente el vallismo que es. Es una posición de centro que toma las cosas de un lado y de otro y no se radicaliza. Por ejemplo, la llamada gente de izquierda, o que algunos que se auto perciben, no se auto identifican con izquierda, muchos de ellos, la enorme mayoría hoy por hoy, creen la lucha de clases. Yo digo, yo no creo en la lucha de clases. Yo no creo claramente que en estas sociedades y la sociedad vaya a dirimir sus dificultades o sus diferencias a través de una concepción de lucha de clases. Hay malos y hay buenos. Yo creo que esta sociedad que nos toca vivir, que es la que hemos construido en la enorme mayoría de los países y es la que se ha desarrollado porque los otros intentos que han habido han fracasado estrepitosamente, generan muchas diferencias. Entonces yo tengo una fuerte vocación social, de justicia social, que eso es la esencia del vallismo, porque yo soy producto de eso. Yo vengo de un lugar, de un lugar de Tacuarembó, donde mi padre tenía sexto escuela, yo era trabajador, mi padre eran trabajadores, desde chico, viste, en la chacra de mi padre, aprendiendo mucha cosa y siempre me dijeron miro en esfuerzo, trabajo, todo, y tuve políticas públicas focalizadas con impronta social, como la asignación familiar, como el centro de salud de la salud pública cuando nací, que me hicieron todo el tema de seguimiento cuando era bebé y niño, la escuela 8 o la escuela pública. Si yo no hubiese tenido eso, no hubiese llegado. Mi padre me dijo, mire, usted va a hacer lo que quiera hacer en la vida, y hoy yo lo repito mucho en esta campaña, en la medida que usted se esfuerce, que usted estudie, pues lo que yo le voy a dejar es educación, y bueno, y acá me tenés, entonces yo creo en eso, creo en la justicia social y creo en una cosa, creo en el mérito, creo en el esfuerzo y creo en la movilidad social ascendente. Yo creo que la gente necesita satisfacer sus necesidades para poder construir su proyecto de vida, y para eso tenemos que estar los políticos, para desarrollar políticas públicas cuando le pedimos el voto a la gente, ocupar lugares de gobierno para hacer cosas en favor de la gente, sobre todo del que menos tiene, que es el que más necesita. Pero no hay mucho de izquierda en todo lo que decís, porque pienso que tu bandera es la movilidad social, y la educación como movilidad social. Totalmente, bandera más importante social. La salud pública, la educación pública, y el mérito, pero reconociendo que todos partimos de lugares distintos, entonces tiene que haber alguien que nivele, que te dé unas mismas oportunidades, sino eso es falso. Por ejemplo, yo no creo en la teoría del derrame, en la teoría de que hay un mercado que va a crecer en mercado y va a derramar solo. No, yo creo en que tiene que haber un Estado fuerte, eficiente, eficaz, orientador del desarrollo, que estimule la inversión privada, por supuesto, para que en definitiva se genere más empleo, más trabajo, más crecimiento económico, pero tiene que haber un Estado que lleve adelante políticas públicas, porque si no el mercado solo no las lleva, está archidemostrado. Nosotros en el Uruguay somos un ejemplo de ello, el vallismo es un ejemplo de ello. Te voy a poner un ejemplo que vos te vas a acordar. 1987, yo se lo digo a la gente cuando conversamos, una gran mujer, Adela Reta, implementó esa gran política pública que por suerte perduró con los distintos gobiernos que son los CAIF, ¿no? sociedad civil organizada, madres, padres, abuelos, las parroquias, los movimientos sociales, el Estado los acompañó, les hizo tener personería jurídica, plata, atendimos a la primera infancia desde esa época, si no, hasta hoy no hubiésemos llegado a los lugares más vulnerables. Y al mismo momento que el Estado hizo eso, dijo, bueno, hay un sector de actividad que hay que desarrollar, que hay que potenciar, que es la forestación. Estableció un marco regulatorio, estableció exoneraciones tributarias, ¿y qué hizo? ¿creó un ente autónomo o un aparato burocrático para plantar árboles? No, le dijo a los privados, vengan, inviertan, desarrollen, que parte del futuro del país va por acá. Eso es lo que yo creo. Justicia social, políticas sociales con políticas que estimulen el crecimiento y el desarrollo. ¿cómo te llevas con el concepto Maya Oro, por ejemplo, aprovechando todo lo que me decís, era un concepto que estaba bastante discutido, en el sentido de que si yo, volviendo al, acá no tomo el mundo tiene por qué saberlo, ¿no? Mundo ciclismo, ¿no? Maya Oro es el que va adelante, el pelotón va atrás, el concepto sería, si yo le hago la vida fácil al Maya Oro, el resto del pelotón que viene atrás va a ir más rápido. Ese concepto, ¿vos cómo lo ves? Mirá, yo creo que en la vida siempre hay Maya Oro, a ver, llevándolo a lo mío, yo fui el primer universitario de mi familia y te lo digo con emoción, vos no sabés lo que fue para mi familia cuando yo tuve el título universitario, yo era el Maya Oro, yo era ese gurí que había salido de un hogar con necesidades, viviendo en pensión, de encomienda, complicado, que había logrado lo que la familia en su historia había logrado, pero lo había logrado por el apoyo de mi familia y de toda la gente que estaba ahí y de esas políticas públicas, entonces, yo fui un Maya Oro y mi familia se sintió orgulloso de mí, pero fui Maya Oro porque el Estado a través de eso apoyó y yo pude estar, entonces, yo creo que nosotros tenemos que trabajar porque haya muchos Maya Oro, mucha gente que logre cumplir su sueño, que sea un adelantado, un primero en llegar en su familia y que estimule a otro, y después que yo llegué, muchos de mis familias han llegado, mi hermano, unos primos, y todos dijeron, mirá, como Robert, viste que si Robert pudo y otros amigos en mi barrio Torres de Tacuarembó, donde yo vivía, entonces, yo creo que hay que estimular a que llegue y haya gente que se destaque sin olvidarse que tenemos que apoyar a todos, pero en particular a los que más necesitan, estimulando otra cosa que yo creo que a veces falta, que es premiar lo que yo te dije hace un rato, el mérito y el esfuerzo, no da lo mismo esforzarse que no, no da lo mismo estudiar que no estudiar, trabajar que no trabajar, entonces a veces hay gente que tiene situaciones de orígenes que hasta en eso está incidido, y por eso hay que trabajar con la familia, los acompañamientos, trabajar con la pobreza infantil, que a lo mejor lo hablamos más adelante, que es también trabajar con los adultos y llamar a responsabilidad a los adultos, porque los niños si están en determinadas situaciones, a veces yo lo discuto con el tema asignaciones familiares, se le quita la asignación familiar y se lo castiga doblemente, entonces en definitiva tiene que haber contraprestación, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que llamar a responsabilidad a los adultos, en definitiva, para redondear, creo que hay que estimular que haya malla oro sin olvidarnos que hay que apoyar a todos y a los que menos tienen para que haya muchos malla oro. Y vamos a meternos un poco en la educación, que es tu tema. ¿No te pasa a veces, me parece que está bueno que vos levantes la bandera de la movilidad social, la historia que contás, a mí me resuena mucho también porque es parte de mi historia también, ¿no te parece que a veces proyectamos como todo en la educación en este sentido te lo digo, ¿no? Es verdad que cuando vos venís de una clase trabajadora, una clase obrera o más abajo incluso, vos pensás que la educación pública es fundamental porque es lo que te puede sacar eventualmente e incluso familiarmente vos lo viviste, ¿no? Si vos sabés que tus padres hacen cierto esfuerzo, ¿no? Y te contienen para que vos puedas tener una educación, eventualmente podés acceder a una carrera universitaria, etcétera. No es fácil igual. No, para nada, es dificilísimo. Pero muchas, te diría más, ¿cuántos padres se inmolan para que su hijo tenga un futuro mejor? Que tienen el peor trabajo del mundo y se quedan ahí bancando la toma para que su hijo pueda tener una mejor? Es, pasa pila. Lo que te pregunto es, ¿no te parece que a veces como que proyectamos todo en la educación? de acuerdo. Y por ejemplo, a veces la vivienda y la salud son igual de clave que... 100% de acuerdo con vos. ¿Sabés que estoy 100%? Siendo presidente de la ANEP, de la educación, más de una vez en una reunión, ¿sabés lo que dije? Pará, loco, no seas malo. No le carguen toda la mochila a la educación, porque la educación sola no puede. A la educación se le pide todo. Vos fíjate en pandemia, que lo hicimos con mucho orgullo y rompimos relato, media verdad, mentiras que se decían sobre el tema de la alimentación. Pero nosotros la alimentación, salud, cuidado, psicólogo, bla, 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 bla. Y a veces pasa que vos decís pero todo lo tiene la educación. No. Mirá, nosotros en nuestra propuesta ahora presentamos el plan Primeros Pasos, que trabajamos con un gran equipo liderado por Antonio Manzi, un fenomenal, profesional, joven, talentoso, en donde establecimos eso que vos decís. El plan Primeros Pasos para atender la prehabilidad infantil tiene que tener cosas que son básicas. Está estudiado, si no hay vivienda, es muy difícil salir de las situaciones de marginación. Si no hay salud, si no hay cuidado, si no hay políticas sociales que atiendan necesidades básicas y si no hay educación. Pero no es solo con educación. Entonces la educación para nosotros, para mí y para este país creo más allá, para los vallistas en particular, pero creo que para todos los uruguayos es la banderada de las políticas sociales. Pero no basta solo con educación. Tiene que haber políticas de vivienda, tiene que haber políticas claras de salud, tiene que haber otra cosa que falta, que es muy importante, complementariedad entre eso. Porque si no vos decís, yo detecto, por ejemplo, nosotros tenemos una evaluación temprana en educación, detecto que los chiquitos de la educación preescolar tienen dificultades auditivas, visuales, dificultades biológicas, llamémoslo así, que inciden en su proceso de desarrollo y de aprendizaje. Pero si yo no tengo una inmediata relación con ACE o con el prestador privado para que lo priorice y lo atienda, entonces eso también es fundamental. 100% de acuerdo con vos, la educación es clave, pero no va todo en la educación. Y ahora nos metemos más en la transformación educativa, etcétera, pero antes una clásica crítica que te hacen, vos fuiste la persona designada para la transformación educativa, estuviste haciendo campaña con el gobierno antes de llegar de lo importante que era, se diseñó, vos estuviste en el diseño, un proceso largo, acordate que tuviste la discusión sobre el ALU, que el referéndum después, una pandemia por medio, en fin, pasaron muchas cosas, pero lo cierto es que se terminó este proceso más o menos en 2022 y en 2023 arranca efectivamente la transformación. Y bueno, ahí vos te vas a hacer campaña, entonces mucha gente lo que pregunta es ¿por qué se fue Robert Silva siendo que era como tu bebé la transformación educativa? Te fuiste sin verlo madurar, no cumplió el añito y te fuiste a hacer campaña. ¿Por qué tomaste esa decisión? Yo te voy a decir que fue la decisión más difícil de mi vida profesional. Me dolió mucho y hasta algún lagrimón. Pero hay que proteger el bien superior de la educación y de la transformación educativa para que la misma continúe. Estoy convencido, ya lo han dicho, ¿no? Que si cambia el gobierno va a pasar lo mismo que pasó en el 2005, 2006. Cuando cambió el gobierno llegó el Frente Amplio e hizo puré la reforma liderada por Germán Rama que luego con el tiempo varios actores, entre ellos Mujica, reconoció que era buena y que tenía razón en una cantidad de cosas. Entonces, no podemos darnos lujo como país, nos va la vida si eso pasa. Pero te voy a hacer un matiz de lo que vos dijiste. Nosotros a pesar de la pandemia, a pesar de que andamos con el alcohol en gel, el alcohol diluido al 70%, el hipoclorito, constituimos equipos, invitamos a muchos y trabajamos durante el 21 y durante el 22 en el proceso de diseño y armado de la transformación educativa curricular, planes y programas, para que empezara en el 23. Pero hubo todo un proceso previo en el 22. Comenzó en el 23 y ahora en el 24 todo lo curricular, pero antes vinieron los centros María Espínola, 100% de liceos con tutoría, por primera vez tutorías en la UTU, políticas de acompañamiento y de proyectos en los centros, formación para los docentes masiva, por primera vez 50.000 docentes formándose, políticas de concurso, más de 10 años que directores de escuelas rurales unidocentes no tenían concurso, profesionalización, elección de horas por más de un año, tres años radicados en sus lugares, en sus establecimientos. Entonces, hubo todo un compendio y lo que hay que proteger es el bien superior, la educación tiene que cambiar, tiene que seguir cambiando y si es necesario que el gobierno continúe. Entonces, por eso, a pelear por la educación, a pelear por otras transformaciones educativas, aquí estoy. Y a pelear también por una cosa y quiero ser franco, se necesita más y mejor partido colorado, hay que reconstruirlo, si el partido colorado sigue como está, hay un inexorable destino. Entonces, acá estamos, dando la batalla por el partido, porque haya un segundo gobierno de coalición y priorizando la transformación educativa que es la clave para el desarrollo nacional en su conjunto. Ahora nos metemos en la transformación, pero me interesó pincharte un poco con eso. ¿Cuál es el destino? Inexorable. Describime qué le puede pasar a la coalición y eventualmente al gobierno si el partido colorado no levanta. Bueno, si el partido colorado no levanta, la coalición no va a ganar. Eso es claro. Si el partido colorado no vota bien, la coalición no va a ganar. Necesitamos de un partido colorado que vote bien. Yo salgo a la cancha primero a ganar la elección interna y luego a liderar la coalición. Ningún partido se gana, y los que son deportistas me van a entender muy bien, si vos salís con mentalidad si quieres empate. Yo salgo a ganar y voy a dejarlo mejor. El partido colorado necesita además recobrar su vida orgánica, necesita funcionar en todo el país, necesita que las personas que ocupen cargos recorran el país, hablen con la gente, dialoguen. Hoy eso no pasa, no funciona en todo el país. no funciona en todo el país. Lamentablemente tenemos situaciones muy complejas en todo el país, tenemos situaciones de, y hay que decirlo porque hay que reconocerlo, hay departamentos que estamos, nuestro movimiento crece, tiene estructura en todo el país, nosotros tenemos presencia en todo el país y buena estructura, pero hay que salir de lo sectorial, hay que ir al partido, tienen que funcionar, a ver, está bien, yo a veces hablo creyendo que la gente me está entendiendo, los comités ejecutivos departamentales, las convenciones departamentales, tienen que funcionar periódicamente, porque cómo concibió Valle y Ordoñez esta estructura partidaria, que es la que nosotros queremos obviamente continuar. Las bases funcionando, interactuando, a partir de lo que se genera desde la base, va a los órganos de conducción partidaria y eso alimenta el accionar del gobierno. Un gobierno no puede funcionar bien si no está directamente relacionado con las bases y eso hay que potenciarlo, mejorarlo y ponerlo en vigor mucho más a futuro. Bueno, viste que en la interna frente amplista todos somos locos por analizar, ¿no? ¿Quién? Porque es verdad lo que decís, hay que mirar bien si eventualmente, más allá de cómo le va a una interna, si después ese partido puede ganar o no una elección y en el caso de ustedes, la coalición, ¿no? Y en el caso del frente amplio vivimos analizando, ¿no? ¿Quién tiene mejores chances? ¿Tiene mejores chances Cose? ¿Tiene mejores chances Orsi para ganar para la coalición, después de la interna? Y en el caso del partido colorado, ¿no? Para vos, de los candidatos que hay, ¿por qué sos vos el que si termina siendo el candidato del partido colorado, tiene más chance de hacer ganar a la coalición? Bueno, porque somos un proyecto que tiene tres cosas que son fundamentales y yo insisto mucho con eso, sin perjuicio de muchas cosas que hay que tener y publicidad y todas esas cosas, yo digo, miren, acá lo importante y lo vivo diciendo a los equipos es presentarle a la gente qué vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con quién. Yo cuando llegué a la educación, vos lo sabés, sos un tipo informado, es el organismo público, la entidad pública más grande del Uruguay con un presupuesto de 2.400 millones de dólares por año, 66.400 trabajadores, 700.000 usuarios. Muy difícil de manejar también. Muy difícil de manejar, gestionar. Entonces, a mí qué me fue una ventaja y te lo digo francamente, cuando yo llegué, además de mi experiencia y que conocía, llegué y tenía una hoja de ruta, tenía un programa, tenía un plan, tenía equipo que lo reforcé con gente de otro lado y tenía la firme convicción de que la transformación educativa y que las cosas tenían que suceder. Esa es nuestra impronta. Nuestra impronta es que tenemos un plan de acción claro que estamos presentándole a la gente en distintas áreas y ahora en junio vamos a presentar el plan de gobierno general, el Uruguay que nos debemos en honor a Ricardo Pascale. Tenemos un equipo formidable que combina renovación, que combina experiencias, yo que sé, un Nicolás Albertoni, 36 años, subsecretario, DOPHD internacional, Manzi que te mencioné, Sanjurjo en seguridad, Victoria Pasqué y después tenés un Fernando Matos en lo legislativo, tenés un OPE Pasqué con la experiencia que tiene y después tenés un Felipe Schipani, un Walter Servini, en el interior un Carlucho, gente joven que combina esas cosas y después tenemos nuestra firmeza en el hacer. Yo sé por qué quiero ser gobernante, yo quiero ser presidente de la república, pero quiero ser gobernante porque ya he demostrado que llevando adelante una cantidad de cosas uno llega para que las cosas sucedan, si no, no podés, si no la gente se cansa, la gente agarra y te dice bueno, pero ¿cuánto hacía que hablaban que había que cambiar la educación? Bueno, llegamos y cambiamos la educación y quiero hacerlo ahora para todo el gobierno, tengo la fuerza en mis convicciones, sé trabajar en equipo, lo he demostrado, sé afrontar situaciones difíciles en equipo, en trabajo coordinado, la pandemia, de la única vez que me tocó en mi vida tomar algo para poder dormir porque al otro día sabía que la lucha, la batalla era muy grande y tenía que descansar unas horas. Hemos estado al frente de situaciones trabajando en equipo, reitero, muy complejas, entonces creo que el país tiene que prender las luces largas y desarrollar un conjunto de transformaciones como las que estamos proponiendo, continuar con la educativa y poner el acelerador en otras. Vamos a meternos en las propuestas, sos el hombre del plan y de las propuestas, vamos a hacer la nota por ese lado, igual para mantener la tensión en el ambiente voy a ir espolvoreando cosas políticas en el medio también para que la gente en ningún momento diga se puso muy técnica la cosa. Transformación educativa, ¿no? No es mi caso pero hagamos de cuenta que sí. soy un padre cualquiera, mis hijos están en la educación pública, no tengo tiempo como para estar mirando a ver bien todos los detalles. Robert, vendeme por qué es necesaria la transformación educativa y vos dijiste me metí en este baile para defenderla, ¿no? qué es lo que está en juego. Describímelo en los términos más sencillos posibles. Está en juego que sus hijos tengan las herramientas, los instrumentos necesarios para poder construir su proyecto de vida y sabe por qué, como si fueras el padre te estoy hablando. Perfecto, soy un poco más serio, soy un papá. ¿Y sabe por qué se lo estoy diciendo? Porque su hijo no sólo va a aprender lo que tiene que aprender en las distintas disciplinas, en la matemática, en la física, en la historia, en la biología, sino que va a desarrollar competencias para la vida, que es fundamental. A través de los conocimientos, de los contenidos, de los aprendizajes que tenga, su hijo va a poder desarrollar destrezas que le permitan afrontar los desafíos de una sociedad que permanentemente está cambiando. Entonces lo primero que su hijo vamos a hacer fuerza que desarrolle es el aprender a aprender permanentemente. Hoy aprende algo sabiendo que ya mañana es viejo y cambia y esa habilidad, esa competencia es fundamental. Pero también su hijo tiene que tener pensamiento crítico, creativo, computacional, resolver problemas de la vida cotidiana o de su trabajo o del desafío que tenga adelante utilizando la tecnología que permea nuestra vida permanentemente, el saber trabajar con otro, el saber que tiene una realidad global pero también regional y local, lo global sin descuidar lo local. Entonces todo eso es la transformación educativa y cómo aprende, mire, su hijo va a aprender distinto, va a aprender motivado, no va a llegar y se va a sentar solito en un banco de clase y va a repetir y escribir lo que el otro mayor adulto que está enfrente le dijo. ¿Sabe lo que le va a pasar a su hijo? Va a estar contento, va a estar motivado. Al momento que aprende matemática, aprende historia, biología y por qué, porque va a trabajar por proyectos, va a trabajar mucho más en equipo, va a resolver situaciones, problemas que la sociedad tiene y él la va a venir y la va a poner en la clase y dice, bueno a ver, cómo podemos resolver esto trabajando con las distintas asignaturas, va a estar motivado, va a ser la educación, la educación que hoy por hoy necesitamos en este país, parte fundamental en la vida de su hijo, desde pequeño, desde chiquito hasta que termine la educación formal y continúe estudiando en la terciaria. Ese es el gran cambio y para eso se han instrumentado cambios en planes, en programas, formación de docente, en cómo se enseña que es fundamental y también atención a la equidad porque eso que yo le digo a usted, seguramente su hijo tiene unas condiciones porque lo tiene usted que se preocupa que trabaja, bla, 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 pero hay muchos que no. Entonces por eso establecimos los centros María Espínola de tiempo completo con acompañamiento, con tutorías en distintas disciplinas, etc. Entonces es esa combinación. ¿Lo convencí? Gran venta, fue una gran venta, fue una gran venta. Bueno, me alegro, me alegro. Vamos a discutir algunos de los puntos polémicos de la reforma y de transformación, ¿no? ¿Es una transformación o una reforma? Es mucho más que una reforma, es una transformación. La transformación para vos es más que una reforma. Es más que una reforma. ¿Sabés que siempre lo hablamos y lo discutimos y siempre desde la campaña electoral siempre hablamos en el equipo de transformación educativa? Porque la reforma es algo que se hace, llega y se aplica. La transformación parte de algo distinto. Está en permanente movimiento y cambio. Si hay algo que no puede ser más estático, vos fíjate que los bachilleratos en este país que los cambiamos y ahora empezaron en el 24 el nuevo plan, por más que acá vengan y te digan por ahí no es así porque hubo otros planes en el 2006. Miren, todos sabemos que los bachilleratos desde Uruguay venían de la dictadura. Es el modelo de la dictadura en 1976 encasillado en biológico, humanístico y científico. Y si vos hacías humanístico y después decías ¿Quieres hacer otra cosa? Marcha atrás, vuelva a hacer todo de nuevo. Me acuerdo perfecto porque lo viví, Robert. Es tal cual. Pero pará, está bueno meterse en ese tema, ¿no? Te cuento mi experiencia personal, ya quedó un poco vieja, pero... Vos sos un tipo joven. Vale la pena, 35 años. Yo hice toda educación pública. ¿Cuál fuiste? Hice Liceo 33 y después en Damasco. Ah, Liceo 33 que hicimos local nuevo ahí que está en Camino Carrasco. Sí, sí, ese mismo. Yo estaba en realidad en otro... Claro, vos estabas en el chiquito, en la casa vieja. Exactamente. Conoce todo, Robert. Perfecto. Y después el Damasco que es una institución. En el 3. Exacto. Y alguna cosa que me pasó a lo largo de mi trayectoria a ver cómo la ves vos es esta, ¿no? En el caso humanístico, literatura, historia, filosofía, etcétera, siempre tuve excelentes docentes, ¿no? Y eran personas que estaban muy formadas y que su trayectoria de vida evidentemente iba para el lado de la docencia y realmente te diría que eran los mejores docentes, ¿no? Pero en el caso de ciencia me pasaba que siempre me tocaba gente que evidentemente esta era su segunda opción, ¿no? Y que además para mí no eran, si tuviera que ponerlo, no eran de los mejores docentes porque era gente muy joven que evidentemente quería hacer otra carrera en su vida, que encontró la posibilidad de ser docente y que se iba a ir eventualmente de la docencia, ¿no? Y más de grande, en su momento cuando me pasó dije, ¿por qué será esto? Y más de grande entendí que tiene que ver con que en realidad los sueldos de los docentes muchas veces y la trayectoria de vida que tienen cuando vos estás en el mundo de las ciencias y capaz que vas a ganar mucha más plata cuando hagas eso, que es el profesor de matemática y si estudias ingeniería te ven mucho mejor. ¿Qué se ha hecho para mejorar un poco eso, ¿no? Para mejorar el hecho de que los docentes quieran ser docentes, quieran estar ahí, que no sea su segunda posibilidad de vida y que no te pase y que en realidad tus docentes de ciencia sean guachos que están estudiando ingeniería y encontraron este changui de enseñar matemática y después se van. Gran problema el Uruguay, ¿no? El desarrollo del país necesita de vocaciones por la ciencia y la tecnología y es un problema que tenemos porque yo hace tiempo que no repaso los porcentajes pero estamos en un 10, 12% de ingresos a estudios terciarios de esas áreas y nosotros hemos desarrollado programas junto con Saibal y también la NEP y ahora hace poco lanzó uno vinculado a despertar las vocaciones científicas en los estudiantes desde los primeros años porque después ya es muy difícil si vos si una persona llega por ejemplo con rechazo total como pasa en este país sigue pasando a la matemática elijo cualquier formación que no tenga matemática humanístico era un gran paraguas para evitar la matemática no me gusta la matemática me va mal y por lo tanto me voy por humanístico y está eso tenemos que cambiarlo porque en definitiva la matemática es transversal y desarrolla competencia desde la lógica hasta el razonamiento que son fundamentales para el desempeño en la sociedad en la vida entonces pero por fuera del sueldo ¿cómo hacés para que una persona que le interesa la ciencia elija ser docente y en vez de estudiar ingeniería ponele o medicina si es biológico bueno ¿cómo lo convences? ojo no lo estoy como poniendo como algo malo hacia los docentes ni ahí es una decisión racional si a mí me tocara ¿qué preferís? ganar menos plata y ser docente ¿viste que a veces? todo lo contrario ¿no lo digo como algo malo? vos sabés que mucha gente es vocacional militancia de vida lo hacen porque quieren hacer un bien a la sociedad porque es una profesión muy noble pero ¿cómo hacés si no es con el sueldo para motivar a la gente a que vaya para ahí? yo creo que hay que hacerlo con salario y mejores condiciones de trabajo estimulando la formación y el reconocimiento yo soy un convencido lo dije hicimos algunas cosas y creo que hay que hacer mucho más del reconocimiento social de la profesión no hay cosas más lindas y te lo digo como docente me pasó el otro día que encontrarme con un alumno el otro día fue con un estudiante que me dijo profe ¿cómo anda? andaba militando y repartiendo folletos y lo digo con orgullo sonada pero el mejor profesor que tuve me dio un abrazo independientemente de la política que gusto volver a verlo y te juro que esas cosas a mí me colman el alma no porque digan que haya sido circunstancialmente el mejor profesor porque guardás una relación de afecto con el estudiante porque después me contó que había optado a ser determinada profesión entonces yo la verdad que creo que tenemos que recomponer mucho la valoración social de la profesión no hay plata que pague cuando a vos te llenan el alma cuando vos estás haciendo algo que te gusta y después gratuitamente viene el reconocimiento entonces yo lo vivía mucho con mi madre en Tacuarembó mi madre caminaba por la calle y estaba maestra Marta iba la gente en bicicleta paraba a darle un beso gracias sabe que soy tal cosa sabe que soy tal otra en el interior también la figura del maestro es mucho más fuerte sigue siendo sigue siendo pero en la época te digo de mi madre y de mi abuela era realmente las instituciones lo siguen siendo lo siguen siendo y creo que hay que ir por ese camino no hay duda que hay que seguir mejorando el salario y no hay duda que hay que profesionalizar ¿subió el salario en estos 5 años o no subió? antes te puedo decir una cosa que para mí es muy importante profesionalizar Iván lo que vos dijiste yo no tengo no tengo empacho en decirlo ¿sabes por qué? porque cuando uno dice que hay que profesionalizar para que haya mejores docentes defiende a los que son profesionales y excelentes docentes hay que trabajar porque todos los docentes ejerzan su función profesionalmente no falten a clase vayan trabajen estudien se formen nosotros hicimos un gran esfuerzo por eso y obviamente premiar al que se forma no da lo mismo estudiar y ser un docente muy profesional hay que no serlo en eso también va la valoración social porque si no decimos si da lo mismo ser un malo un buen docente entonces creo que también el sistema de mérito y de reconocimiento al docente tiene que funcionar para lograr que eso que te pasó a vos no pase y después estimular mucho también el involucramiento del sistema educativo público lo de los docentes con la universidad de la república con las universidades privadas con la UTEC nosotros avanzamos en eso el gobierno anterior también lo hizo avanzó mucho desde la creación de la UTEC entrelazar la UTU con la UTEC nosotros seguimos ese camino porque es una manera también de premiar formación nacional formación internacional ir a laboratorios de primera de primera generación y la plata contante y sonante subió o no subió a ver la plata contante y sonante hubo aumentos salariales en todo este periodo lamentablemente no acorde a la inflación por el tema de pandemia y lo que pasó entonces nosotros firmamos o sea que perdieron poder de compra se perdió poder de compra en este no solo los docentes sino todos los trabajadores en el Uruguay y en el mundo por la situación de pandemia lo que nosotros hicimos fue un muy buen convenio colectivo lo firmamos con los sindicatos en donde iniciamos un proceso de recuperación real del salario que nos lleva a hacerlo a concretarlo totalmente ahora en el 2025 ahora donde van a recuperar van a recuperar los que perdieron se va a recuperar todo el valor real del salario que lamentablemente pasó lo que pasó y vamos por otro lado ¿no? ¿cómo plantear esto? a ver vos tuviste muchos cruces fuertes con los sindicatos de la educación ¿no? más de los que me hubiese gustado no me hubiese gustado tener ninguno pero ¿de todo tipo? ¿viste qué? hay un tema que es bastante interesante para analizar contame cómo es tu opinión ¿no? a ver uno de los debates fue el tema de los distintos consejos primaria secundaria son los más reconocibles para la gente ¿no? sí que hayan pasado a tener direcciones unipersonales en vez de tener un consejo donde estuvieran representados los docentes ¿no? nos ponemos de vuelta en personaje ¿no? si alguien te preguntara Robert eso a mí en la cotidiana ¿en qué me ayuda? yo no soy ni docente ni estoy en la gobernanza de la educación mando a mis hijos ¿en qué me ayudó? ¿en qué me impacta? claro ¿en qué me impacta? ¿para qué es? sí ¿por qué se hizo esto? mira si hay algo que yo siempre dije y vos te acordás que yo fui en el gobierno del Frente Amplio autoridad claro porque a mí me eligieron casi 7.000 docentes e integré el codicente exacto en ese marco de docentes electos que estableció la ley del año 2008 que fue bastante llamativo porque digamos que era una corriente que no era de izquierda ¿no? como representando a los docentes y mucha gente dijo bueno a ver quién es esta persona que llegó a los docentes no se preocuparon porque sabés que muchos decían pero ¿quién va a votar a este colorado? muchos decían y lo que no saben es que en la educación hay mucha gente que podrá votar en las elecciones nacionales lo que vote pero tiene claro que en educación hay que hacer una cantidad de cosas por eso la transformación educativa están dando si nosotros tuviéramos la oposición de la enorme mayoría como algunos dicen la transformación educativa no podría funcionar pero la gente independientemente de lo que vaya a votar yo no estoy diciendo con esto que la transformación educativa está funcionando por el esfuerzo de la enorme mayoría de los docentes que están de acuerdo porque el otro día visitando el palacio legislativo que andaba en una vuelta estaba en una escuela visitándola vino el director a saludarme me dio la mano y me dijo gracias estamos con la transformación educativa con todo ha sido algo bueno y no sé ni quién era el director lo conocí ahí en el palacio legislativo él me conoció a mí me vino a saludar y estaban las maestras pero es interesante la paradoja esa vos llegás como representante docente y tu transformación fue que haya menos representación docente ¿por qué fue eso? y por eso te digo a ver yo lo que creo en esto es que la representación docente en el lugar de gobierno central yo peleé porque estuviera ese es el codicen para explicarle a la gente lo que yo fui consejero electo por los docentes para integrar el órgano de decisión que es lo que pasaba en el Uruguay es que había un estado como yo dije muchas veces de asamblea permanente asamblea permanente yo integraba el codicen por eso te puse ese antecedente yo integraba el codicen entonces yo veía la discusión se discutía se discutía se discutía bueno vamos a correr esta tasa para acá es lo que hay que hacer porque si sigue acá estamos viendo que está pasando todos estos resultados son malos son negativos tenemos que correr entonces iba a deliberar en el otro colegiado a deliberar en otro colegiado a deliberar en otro colegiado entonces pasaba pasaba el tiempo che no dijimos que esta tasa la teníamos que correr de acá para acá si pero nosotros estamos bueno vamos a fijar un plazo que pasó durante 15 años con las situaciones óptimas porque no hay duda que hubo 15 años de situaciones óptimas gran cosa que yo le reprocho al frente amplio de mayoría parlamentaria absoluta de unanimidad prácticamente en los órganos de conducción de la educación de casi triplicar el presupuesto no lograron mover la educación no lograron impactar y tener resultados bueno esto no quiere decir que haya sido todo malo lo que se hizo siempre lo dije pero no lograron mover la tasa de acá a acá entonces ¿en qué impacta? ¿qué te impacta a vos como padre? bueno mirá te impacta en que vos vas a tener mayor ejecutividad porque vos a esas direcciones unipersonales las integrás al órgano central de dirección en donde los docentes también están representados como tuve yo se discute se delibera se consulta a los equipos técnicos se realizan las consultas y acuerdos correspondientes o diálogos que correspondan y luego en ese colegiado se resuelve porque ahí se tiene la sartén por el mango obviamente respetando las competencias propias de las direcciones generales pero hay mucho mayor sintonía diálogo no es un estado de deliberación con otra deliberación con otra deliberación que no logra cambiar la tasa de acá a acá ¿no pasa que si cambia el gobierno ahí te pasa lo opuesto? o sea lo pienso así ¿no? a ver cambia el gobierno y entran autoridades que ahora son unipersonales y son más afín a una línea yo que sé anti transformación educativa y rápidamente te pueden empezar a sacar todo bueno ¿no te abriste un frente ahí de que si cambia el gobierno ahora en la educación? pero mirá que antes eran tres de lo mismo ahora es uno puede ser en ese escenario hipotético que ojalá no se dé que venga alguien que sea yo que sé del frente amplio va a ser uno pero antes eran tres del frente amplio entonces o si quede lo mismo no cambia ahí no, no cambia porque a ver yo trabajé ahí adentro yo conozco en educación en lo otro estoy conociendo y me estoy formando y estamos trabajando en muchas cosas proyectos bárbaros con equipo formidable en educación yo te digo que yo conozco el paño y te hago la opuesta ahora Carolina Cose dijo que en caso de que agarre el frente amplio una de las cosas que tendría que hacer es volver a instalar la representación docente ¿no? ¿vos qué le contestarías? terrible retroceso no por la representación docente que sigue estando y sigue estando en el Codicen Carolina Cose lo que está haciendo es diciendo que volvemos al estado de asamblea permanente de co-gobierno con los representantes de los sindicatos entonces yo quiero decir francamente pues lo he dicho siempre estoy en contra y a las pruebas me remito cuando eso pasaba la educación estaba como estaba no lograba impactar y hacer que se iniciara un proceso de cambio ahora lo logramos porque yo te voy a decir una cosa también acá en educación hay algunos que están en contra hay otros que están a favor pero lo que nadie discute es que hay un proceso de cambio iniciado se discute es bueno es malo pero se inició el cambio el otro día tuve con una persona que me dijo mire yo lo veo en fin en este tema electoral dice pero acá yo no sé si esto es bueno o malo pero ¿sabes qué es lo bueno? que se inició y se empezó a hacer algo te valoran que activaste claro eso me vivo encontrando de eso en esta etapa que estoy de la vida de gente que dice no por fin mire por fin vamos a ver pero no podíamos seguir exactamente en lo mismo como veníamos estando y mejoramos cosas que eran buenas por ejemplo el Ceibal ¿quién duda de qué Ceibal fue bueno? yo a mí yo siempre dije que el Ceibal era bueno lo que decía era que había que internalizarlo mucho más en la educación vos fíjate cuando nosotros llegamos 20.000 usuarios de las plataformas educativas pandemia de por medio llegamos a 800.000 hoy bajó pero son muchísimos más los usuarios de plataformas de computador de todas las herramientas tecnológicas que las que estaban en el 2020 ¿por qué? porque Ceibal y la ANEP comenzaron a confluir y a trabajar juntos Ceibal como una agencia de innovación educativa la ANEP como el organismo director de la educación formal obligatoria entonces yo creo que esas son cosas buenas que llegaron y que es bueno continuarlas otra clásica crítica que le hacen a Robert Silva y te vengo con el discurso más fenapiano destructor posible esta reforma porque no le dicen transformación esta reforma se hizo a espaldas de los docentes que esa frase típica que se escucha a vos que te provoca que mienten mienten ¿sabés por qué mienten? primero porque nosotros toda esta transformación de los planes los programas todos los equipos técnicos que han trabajado en esto están integrados por docente la diferencia es que los docentes algunos sindicalizados no piensan como los dirigentes sindicales entonces ellos los ningunean y dice esta reforma fue hecha de espaldas de los docentes pero chiquitos ¿quién la hizo? ¿los marcianos? no, le hicieron docente las propuestas luego fueron a las ATD yo te voy a dar un ejemplo la ATD de primaria las asambleas técnico-docente resolvieron participar luego les mandaron un whatsapp le dijeron tienen que irse la mayoría de los delegados de las ATD docentes de las ATD de primaria se quedaron trabajando dijeron no nos vamos seguimos trabajando porque estamos trabajando bien entonces el discurso se les cayó a pedazos ¿las ATD de primaria y secundaria no terminaron rechazando la transformación? a ver siguieron participando esos integrantes luego la ATD de primaria rechazó dijo no estoy de acuerdo pero hizo aportes que nosotros tomamos en cuenta la ATD de primaria hizo muy buenos aportes a pesar de que no estar a favor la ATD de secundaria como siempre porque al frente amplio le hizo lo mismo paradoja el frente amplio cuando la ATD de secundaria le dijo que no y que no estaba de acuerdo con su reforma la siguió adelante igual y ahora nosotros nos dicen no atienden la ATD pero chiquito si vos cuando estabas en el gobierno la ATD de secundaria te dijo que no y seguiste adelante igual entonces a nosotros nos dijo que no nos dijo que no ¿por qué? mirá nos dijo que no y vayan a los textos porque mercantiliza porque subordina el mundo del trabajo porque somete a los intereses del imperio yanqui norteamericano porque privatiza la educación lo que ha venido diciendo durante décadas vos decís que es la misma línea de los sindicatos y no hay propuesta ¿sabés qué? yo les dije yo les dije miren yo quiero correr esta tasa de acá acá todos nosotros porque sabemos que acá se nos caen se abandonan no promueven no aprenden quiero correrla queremos hacer estas cosas para correr a ver si logramos impactar sobre todo en los que menos tienen vos los has tratado de la máquina de impedir son claramente la máquina de impedir entonces ellos me decían no estamos de acuerdo por todo esto que te dije perfecto tienen derecho a estar de acuerdo bien porque con las diferencias se hacen mejores caminos ¿qué propones? no entonces la tasa la corrimos porque mientras seguimos con discusiones ideológicas que yo no las rechazo yo creo que hay que tener ideología y hay que discutirla pero mientras seguimos en eso con estas frases armadas de hace tanta década son miles los gurises que no aprenden que abandonan que alimentan las bandas del narcotráfico o terminan presos analfabetos el 50% de los presos que ingresan jóvenes a la cárcel son analfabetos eso nos tiene que cachetear tenemos que hacer algo o vamos a seguir discutiendo del imperio norteamericano que nos quiere colonizar por favor señores hay una realidad entonces nosotros entendimos que la tasa la teníamos que tener acá que el camino era esto si vienen otras propuestas y nos damos cuenta que la tasa hay que correrla un poquito más para acá un poquito más para allá lo vamos a hacer hay que hacer yo siempre dije miren un proceso de transformación es eso podemos apuntar allá y tirar para que vaya acá y si nos damos cuenta que no estamos logrando lo que queremos bueno veamos qué es lo que tenemos que corregir pero había que mover la tasa había que hacer cosas y por eso yo tengo la satisfacción del trabajo y el agradecimiento como siempre digo esto mira yo he sido la cara visible por el lugar que me tocó ocupar porque incluso el propio sindicato sobre todo FENAPES personalizó mucho esto en Robert Silva me agredieron me vandalizaron vos sabés lo que es un día amanecer con la fachada de tu casa con las cosas que me pusieron o o que mi familia estar viendo en directo cuando me tiraban piedras en el cerro me insultaban me escupían u otras cosas que nos tocó vivir es muy difícil yo se personalizó en Robert Silva pero acá hay muchísima gente a lo largo y ancho de todo el país gente que tiene por vocación y opción de vida la educación que está haciendo posible que este cambio educativo se esté procesando y que va a impactar en seguridad en pobreza infantil en crecimiento económico en que la gente tenga empleo tenga trabajo no tengo olvidate del argumento del imperialismo yanqui que viste que en realidad tenías también otros docentes en contra que no eran necesariamente digamos los docentes sindicalizados pienso en las salas de formación docente tenés académicos de ciencia de la educación en Ludelar ahí que vienen con argumentos capaz más de lo técnico eso en algún momento te interpeló en algún momento dijiste hay una gran cantidad de docentes las personas encargadas de formar docentes me están diciendo que esto no es tan bueno en algún momento dijiste capaz que ellos tienen razón y yo puedo estar equivocado si te confieso que si a ver cuando hay a veces críticas fundadas yo reuní muchas veces los equipos les remití algunos de los trabajos realizados para que lo analizaran y los conversáramos y no tengo nada en decir que muchas veces dijimos a ver esto ojo vamos a revisar esto vamos a corregir esto y muchas veces se generaron diálogos y te voy a decir una cosa se generaron diálogos que no pueden ser públicos a ver ¿por qué? no porque mucha gente que colaboró no quiere que se sepa que colaboró porque en este país lamentablemente pasa eso de que si vos estás de este lado pasás a ser enemigo o si vos colaboraste y dijiste algo pasás a ser enemigo y te ningunean y hay ejemplos gente que colaboró en la reforma de Rama que después llegó el gobierno del Frente Amplio y siendo frentistas de toda la vida para un costado de eso hay ejemplos claro que tratan al que colabora con esto que colabora con no sé con no sé con quién con el demonio parece que fuera este entonces sí sí yo no tengo ningún temor en decir que empacho en decir que analicé cosas con los equipos que otros dijeron que tuvimos algunas reuniones y que hicimos cosas en función de eso también ahí veo que muchas veces hay una militancia contraria por cuestiones este vamos a decirle filosóficas en algún caso yo me voy a hacer cargo de lo que digo como me hago siempre político partidaria que le pesa la camiseta le pesa la camiseta ¿sabes quién me lo hizo ver una vez? una gran mujer que yo quiero y de la cual aprendí mucho y es fanática del Frente Amplio que era Carmen Tornaría cuando estábamos con la reforma de Germán Rama que ella era parte del consejo ahí este una mujer frentista de toda la vida ¿sabes lo que me dijo una vez? yo estaba hablando con ella sentado trabajando así entonces agarró y le digo che Carmen yo era un gurí ¿no? vos fijate que yo entré fui el secretario general más joven con 25 años de secundaria y después el de Codicen con 27 era un gurí estaba trabajando aprendiendo formándome haciendo espalda y analizando entonces le decía Carmen pero yo no puedo entender por qué X está en contra de esto de esto de esto de esto de esto mirá a Robert me dijo ¿sabes lo que pasa? que hay una cantidad de compañeros de izquierda como ella decía alguno de mis compañeros que no van a aceptar nunca que las cosas que nosotros venimos defendiendo y pregonando desde hace tanto tiempo las haga un gobierno del partido colorado no lo van a aceptar porque tienen otras diferencias la ven desde otra manera entonces tranquilo que estamos bien esto es lo que hay que hacer hay que seguir adelante porque hay que trabajar por la educación y eso a mí me llegó y yo creo que a mucha gente lamentablemente le pasa lo que Carmen me decía no aceptan que muchas de las cosas que estamos haciendo ahora yo estoy seguro que se van a reconocer con el tiempo así como se le reconoció a Rama con las diferencias del caso estoy convencido porque hoy por hoy no en vano vino que vos podrás decir claro la mentalidad mercantilista te dice no vino la gente del bachillerato internacional vino los organismos internacionales entidades internacionales como ahora el Fondo Monetario Internacional que estuvo en los gobiernos al frente y sigue acá dijo bueno el país tiene cosas buenas entre ellas la transformación educativa por esto por esto por esto o yo que sé expertos internacionales que vienen y ponderan lo que estamos haciendo porque estamos alineados a lo que está pasando en el mundo y a los cambios que había que hacer ¿por qué no hay académicos de peso de la educación acá en Uruguay que digan esto está genial? no pero los hay ¿cómo no? ¿cuál es el referente que no sea para que no esté en el gobierno? no no pero vos tenés una persona independiente que dejó las comodidades de trabajar donde trabajaba incluso económicas para liderar técnicamente este proceso que se llama Adrián Aristimunio pero está el gobierno yo te digo por fuera del gobierno y por fuera del gobierno yo escuché en reuniones a Fernando Filgueira decir que estaba bien estaba de acuerdo con lo que estábamos haciendo en la transformación curricular en una reunión que estuvimos todo estaba el codiceno y todo Fernando dijo integró Edu y 21 ah bueno pero entonces ¿qué? te digo de los que no están afines al gobierno no no pero lo que pasa es que aquí estar afín al gobierno vos que le llamas ¿quiero integrarlo? Fernando Filgueira es una persona del Frente Amplio fue mano derecha de Tabaré Vázquez después ya sabemos lo que pasó pero fue mano derecha de Tabaré Vázquez en la campaña que lo llevó a ganar la segunda presidencia es un referente de izquierda después tenés otras personas que también yo que sé Juan Pedro Mir que era del Frente Amplio ahora creo que está con el Partido Independiente tenés personas como por ejemplo a ver que no sean del Partido Colorado tenés gente que te reconoce que hay cosas que se están haciendo bien y que hay otras que hay que mejorarlas entonces esto también habla de que hay un consenso de que el cambio tenía que estar y de que sin perjuicio hay cosas que hay que seguir mejorando como te lo dije la tasa la podés mover para un lado o para otro pero además acá lamentablemente mirá hay muchas cosas que están teñidas por lo político partidario yo te reitero que eso es triste porque a mí a veces me duele que personas que podrían estar en la primera línea no estén por temor a que pase eso momento de pelearse y hay alguna que te voy a decir una cosa antes que nos peleemos te voy a decir una cosa yo conozco gente de peso que está de acuerdo y que no la voy a mencionar por esa circunstancia que te vengo a decir que converso que tengo diálogo directo yo no conozco a alguien específico pero he escuchado docentes que tienen un poco esa línea que te dicen no quiero salir no quiero salir porque también de los otros lo que te quiero decir es que públicamente la inmensa mayoría de los académicos los docentes salen en contra pero otro tema que tema que me obsesiona personalmente probablemente la gente no le importa de los académicos en contra en mayoría quiero dejar mi puntita que para vos te parece político partidal no 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 un académico no estoy acusando a un académico que esté en contra que está un neopolítico partidal yo estoy diciendo que hay muchos académicos o que no dicen o que dicen que están a favor o que dicen que más o menos y otros que están en contra yo tengo claro la facultad de humanidades con su impronta está en contra pero claro que está en contra se ha encargado permanentemente de decir que está en contra y de presentar argumentos basado en una concepción que nosotros no compartimos porque además muchos de los que están en contra en la facultad de humanidades tuvieron el gobierno del frente amplio y no fueron capaces de mover la aguja siguen teorizando desde la facultad de humanidades mientras hay una cantidad que se siguen cayendo del sistema educativo te llevo a otro tema que es mi obsesión personal no le va a importar a nadie en la audiencia sin duda que a los padres no les va a cambiar nada de esto pero a mí me importa quiero hablar de esto a ver ¿por qué metieron en el programa en la bibliografía del programa de noveno de historia el libro de la agonía de la democracia de Sanguinetti? a ver ¿fue en noveno eso que se puso? no me acuerdo en qué programa ¿te acuerdas que? se puso un libro de Sanguinetti y la bibliografía de un programa de historia se puso un libro de Sanguinetti justamente fue la recomendación que hubo de los equipos que trabajaron después de esa bibliografía ¿te acuerdas que hubo tuvo una discusión que había habido un tema con los libros de Demasi se pusieron los libros de Demasi habían sacado un libro de Demasi que es un historiador y después lo volvieron a imaginar ellos habían dicho que se habían sacado todos los libros de Demasi no se sacaron se habían dejado algunos en particular se decía cuestión que se había sacado uno que no recuerdo exactamente cuál es se volvió a incorporar pero independientemente de eso yo te llevo una cosa que por primera vez en la historia pasó en la historia educativa de la elaboración de planes y programas se elaboraron planes y programas programas con los contenidos programáticos y la bibliografía y se puso a que todo el mundo opinara yo desafío a que me diga alguien cuando eso pasó nunca en la historia punto a favor está bárbaro que todos podamos dar la bibliografía nos dimos cuenta de que se dieron cuenta los equipos técnicos porque mirá que yo no hice los programas ni la bibliografía de que había que complementar y que había que arreglar y se arregló se mandaron a Macanel y la arreglaron ahora hablame de lo de Sanguinetti hablame de lo de Sanguinetti que es lo que yo quiero saber ¿por qué meten un libro de Sanguinetti en un programa de historia? es un ensayo cronológico según se me dijo que tiene mucha base documental y que ayuda y además te voy a decir una cosa esa bibliografía no es para los estudiantes es una bibliografía para los docentes y a vos te parece que un buen docente de historia puede no leer la agonía de la democracia de Sanguinetti es el único que está de los políticos en actividad te voy a plantear así para que veas por qué me obsesiona es un dirigente político en actividad es parte interesada y protagonista de los hechos que está escribiendo ¿cómo te sentirías vos si viene un gobierno del Frente Amplio y mete yo que sé historia de los Tupamar o de Huidobro en un sería un escándalo no 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 pero pará pará un poquito porque en ese libro tú leíste La agonía en la democracia chero la agonía en la democracia tiene mucho documento como decís vos pero no deja de ser un libro hecho por una persona que no es un historiador que no está auditado por nadie y es una parte interesada de los hechos él te narra cronógicamente su visión de los hechos está perfecto y tiene una base documental pocas veces vista como me dijo la gente que elaboró el programa tiene una base política muy importante de documentos políticos y tiene una base periodística importante entonces podrá cuestionarse que es una persona que está lo que quieran está bien yo te digo una cosa él como como otros libros que están allí que ahora me sacaste en este tema que hace mucho que no lo leo y no lo repaso en su momento lo había hecho con los que sugirieron lo que sugirieron pusieron otros pusieron yo no me acuerdo si hay un libro de corvo de gente que está viva pero que relata de políticos en actividad no hay ninguno salvo él si hay historiadores como decís vos que pueden si querés le podemos decir partidarios pero son historiadores es un libro reitero lo que dije y fue el argumento que a mí se me dio es un libro que tiene documentación importante que ahonda sobre un tema crucial de nuestra historia reciente y que es necesariamente debe ser leído para conformar la visión y la formación de un docente pero si vas a poner libros que son hechos por protagonistas y políticos ¿por qué no pondrías por ejemplo la historia de Tupamaro de Guido Oro? que es un libro de alguien que tiene una visión y que hizo un relato hay una diferencia entre uno y otro porque ahí es un relato desde una perspectiva de una historia y el otro es un ensayo que hace una cronología acompañando documentos técnicos pero ¿sabés para quién es buena esa pregunta? para los que hicieron los planes para los que hicieron la bibliografía que no fui yo no estoy para esa pelea esa es la respuesta perfecto no pasa nada ¿querés mudarte un poco de la educación? sí, por favor porque si no la gente va a decir este tipo solo es educación hablemos un poco de otras propuestas seguridad es un tema en que se metieron fuerte para mí Sanjurjo te diría opinión esto no es datos te diría que de los técnicos que hacen política una de las virtudes que yo le veo que es muy fuerte es que habla en base a la evidencia que eso para mí no es menor en seguridad que todos tenemos cobramos al grito tenemos nuestra opinión no es común ver argumentos en base a la evidencia en seguridad especialmente en un tema tan sensible donde muchas veces la propia población te pide que cobres al grito las cosas que seas duro cuando a veces no hay una prueba en evidencia de que tengas que ser duro a mí me parece que Sanjurjo es un gran valor en el sentido que te aporta mucho de lo técnico y las propuestas son en base a la evidencia y ahí ustedes tienen varias que te diría que son casi que hasta de sentido común yo que sé blindar el puerto mayor control de lavado de activos atacar la infancia en zonas marginales donde vos tenés un gran incentivo para que el narcotráfico te capte a gurises que estás muy mal o sea tiene muchas que son como de recibo y hasta de sentido común ¿cuál pensás que fue la recepción a la interna de la coalición de estas propuestas? no te digo dentro de los propios colorados pero así en general ¿cómo te parece que cayeron en estas propuestas? yo te voy a decir lo que creo que va en línea con lo que vos dijiste primero yo tengo el gran orgullo de tener sin duda el mejor equipo de seguridad también el de educación pero el de seguridad no tengo duda que tengo un gran equipo que Diego es una persona junto a otros que están en el equipo que trabaja mucho en base a lo que vos dijiste que para mí es fundamental aquí no hay que venir a talentear acá hay que venir con argumentos y decir mira esto pasó acá pasó acá entonces te trae ejemplos de lo que pasó en Inglaterra lo que hicieron acá lo que hicieron allá y obviamente con estudio de la realidad local porque hay cosas que no las podés aplicar por más que hayan sido exitosas en otro lado esa es la mecánica nuestra de trabajo entonces yo no tengo duda que ha sido bien recibido porque alguno me lo ha dicho porque la estrategia nacional de seguridad preventiva integral y preventiva presentada en marzo abril del 2023 tuvo una cabeza y tuvo un coordinador que se llamó Diego Sanjurjo entonces a partir de marzo mayo del 2023 empezaron a desarrollar idea por ejemplo alguna que le han criticado mucho y que es exitosa y que estamos convencidos que van a haber resultado te acordás los interruptores del delito que tanto palo le dieron y que sin embargo se va a aplicar pero obviamente lo que la gente tiene que entender que uno no va a frenar el delito solo por eso es un conjunto de medidas que estamos estableciendo y esta que presentamos ahora son una continuidad de esas las medidas del partido colorado en la estrategia nacional fueron pensadas por Diego Sanjurjo en su mayoría todas establecidas por él y ahora Diego que integra nuestro equipo me dice mira Robert tenemos que continuar con esa estrategia y poner estas yo creo que fueron bien recibidas por eso porque son profesionales serias y la seguridad la conciben desde una perspectiva integral la seguridad no es solo el ministerio del interior es el ministerio del interior como actor protagónico pero son un conjunto de entidades que tienen que actuar coordinadamente para enfocar la seguridad desde tres puntos de vista atacar las causas la prevención no hay seguridad si vos no prevenís atacar la represión claramente proteger a la gente honesta castigar al que vulnera los derechos de las personas y después la rehabilitación si no hay rehabilitación ¿sabes cómo vamos a seguir? en esto algo que espirala cada vez más preso el 70% a mediano plazo vuelve a delinquir vuelve a la cárcel la sociedad mantiene las cárceles que en muchos casos son para profesionalizar el delito entonces eso para mí la seguridad nos va a la vida y por eso yo dije miren si yo soy presidente porque es a lo que me estoy postulando y convencido de que hay que trabajar fuerte para ello vamos a crear un comando el presidente de la república va a estar al frente de la seguridad de este país un comando unificado de lucha contra el delito y el crimen organizado que va a estar en la presidencia y que va a tener al ministerio interior al ministerio de defensa al Mides a la educación a la salud a la lucha contra las drogas a la secretaría de lavado de activos etcétera todo eso que es fundamental rober político y no tanto el rober técnico ¿cómo se sale a veces a defender ese tipo de cosas que como te decía son cosas que están probadas tienen evidencia en muchos casos son de sentido común en muchos casos son cosas que se hicieron pero no estaban profesionalizadas los interruptores la gente que sale a pegarle a los interruptores ya piensan que antes no había referentes en un barrio que le avisaban a la policía acá puede haber una situación de violencia que intentaban intervenir hubo toda la vida no estaba profesionalizado y no tenía un control fuerte del estado que políticamente viste que lo que garpa más no es eso lo que garpa más es salir y tirar una propuesta que venda que a la gente le parezca que le gusta más represión decir que vos vas a ser durísimo de la rehabilitación no hablar mucho porque es un tema como tabú para mucha gente que está más del lado centro-derecha políticamente ¿cómo salís a militar esto y cómo salís a contrarrestar ese otro discurso que a veces es un discurso mucho más reaccionario y sin evidencia ¿cómo hacés? bueno diciéndole que como todo en la vida hay que atender las distintas caras de la moneda la represión yo no tengo duda que hay que reprimir yo no tengo duda que hay que cuidar al vecino de Villa Española que sale todas las mañanas de mañana temprano a tomar el ómnibus para ganar su sueldo para bancar a sus hijos para que estudien y para darle un plato de comida todos los días y que se encuentre o que lo rapine lo rapiñan o sufre lo que a veces el delito vinculado sobre todo ahí al narcomenudeo genera paréntesis porque el gobierno anterior tuvo un grave problema en mantener no atacar fuertemente al narcomenudeo a la boca de pasta base cuando nosotros llegamos se habían cerrado en el 2019 363 boca de pasta base ojo al gol nosotros 1100 más de 1000 ahora en el 2023 se habían hecho 800 allanamientos nosotros más de 2000 allanamientos porque estamos atacando yendo tras esos delincuentes que afectan la vida de la gente trabajadora entonces por eso dijimos 1500 soldados a la guardia republicana para que la guardia republicana vaya a Villa Española se instale allí y se quede porque el problema es que cuando va se instala logra obtener resultados pero después cuando se va vuelven entonces hay que estar poner permanencia regionalizarla llevarla al interior la fuerza de choque más potente y profesionalizar a la policía por eso dijimos delitos internos este que está ahí asuntos internos que está en el ministerio del interior que investiga todo el tema interno de la policía denuncia corrupción etc hay que sacarlo de vehicular a los que investigan de los investigados que parece como te digo el sentido común nos estamos sacando y después profesionalizando como es con formación con capacitación con entrenamiento que tienen que tener con asistencia salud mental nosotros tenemos una política focalizada en la salud mental de la policía que es un problema la vivienda y montarle el sueldo dijimos le vamos a aumentar el 50% el sueldo a la policía es posible tenemos el cálculo hecho y lo vamos a hacer a la policía que está combatiendo el delito efectivamente que asiste que va que cumple con su función esa policía va a ser premiada entonces nosotros hacemos foco en eso pero también le decimos a la gente a ver ¿quién mantiene las cárceles? porque al preso que lo tenemos ahí obviamente hay que respetar darle la comida construir cárceles desarrollar distintas actividades propias de una persona que está recluida lo hacemos la sociedad con el pago nuestros impuestos ¿cuál es el propósito de este país? seguir construyendo cárceles y cárceles y cárceles miren hay gente yo he hablado con muchas personas en el interior del país madre abuelas gente que está desesperada porque sus hijos vinculados a la droga cayeron por primera vez en una cárcel son muchachos que no culminaron los estudios en muchos casos pero son gente de bien de familias de bien y que si vos los ingresás a cárceles en los mismos lugares donde están llamémosle así profesionales del delito o que tienen otra realidad delictiva porque la vida también los ha llevado por ahí no salen más no salen más entonces lo que tenemos que hacer es bueno establecer criterios de identificación de luego recuperación reinserción pusimos hace poco se inauguró la primera UTU UTU en un establecimiento carcelario en el Exconcar formación trabajo que se levanten que se tiendan la cama que desayunen que luego trabajen que tengan la parte de ocio que pueda corresponder luego estudio luego dormir rutinas vos lo que decís es que políticamente tenés que salir con las propuestas pero también mostrando a la gente miren que esto no es ser un blandito esto es al revés es solucionar el problema pero es solucionar porque si no sabés lo que pasa cada vez tenemos más presos ya pasamos los 15.000 y eso yo se lo digo a la gente además del tema humano que yo digo francamente a mí que me importa porque yo conozco gente que tristemente por la droga tiene a su hijo preso y es la primera vez que está preso y conozco madres y abuelas que están partidas desesperadas entonces creo que el gobierno nosotros que queremos ser gobierno le tenemos que tender una mano y por eso yo puse tenemos una propuesta que para mí que surgió de la gente 30 centros de rescate de las drogas que trabajen las drogas la salud mental que muchas veces termina en esa situación de rehabilitación pero también con internación tipo los CAIF yo conozco colectivos de estas personas que se han organizado para tratar de ayudarse entre sí ante esa situación que viven que están viviendo con lo que pueden conseguir yo creo que el Estado tiene que poner ahí tiene que poner tiene que apoyarlos tiene que ayudarlos a organizarse y después evaluar tipo los CAIF lo que hizo de la RETA agarró la gente organizada y le dijo a ver tenga personería jurídica trabaje y vamos a poner una como se decía antes una guardería algo para que además que hoy son centros que sabemos que además de que los niños estén allí tienen cuidados tienen educación y acá tiene que haber rehabilitación con internación porque esas madres esos padres están desesperados porque no pueden pagar la rehabilitación de su ser querido y ¿sabes qué? se me ocurrió también que hablé que yo con las madres del cerro estamos hablando las escuelas rurales ¿cuántas escuelas rurales tenemos incluso cercanas a zonas urbanas que están cerradas por falta de alumnos? bueno ¿vamos por ellas? vamos a hacerle las adecuaciones que correspondan vamos a poner centro de rehabilitación de cuidado con internación porque estoy convencido que podemos tenderle una mano a esa cantidad de gente a esa cantidad de muchachada y de personas que en definitiva pueden tener una segunda oportunidad en la vida ahí está un poco la solución hacemos al revés vamos al diagnóstico ¿no? ¿no te parece que el gobierno perdió mucho tiempo? o sea arrancamos con la arañada y con una visión que era combate frontal a la delincuencia muchas veces bastante vacío de contenido después entró Heber una persona que no estaba dicho por él mismo ¿no? no estaba preparado ni formado en este tema y ahí lentamente se hicieron algunas cosas se hicieron algunos cambios ahora entra Martinelli que tampoco es su tema pero bueno por lo menos ya había tenido un pasaje previo en el ministerio interior antes era asesor del presidente estuvo en el Mides en fin ese multirubro y ahí recién empezamos con el enfoque dual que es un poco lo que decías vos ¿no? de que tiene que haber represión pero también tiene que haber toda la otra pata y Sanjurjo te vuelta te lo defiendo mucho Sanjurjo ahora le empiezan a dar bola a las cosas que dice estuvo laburando hace tiempo laburaba al lado de Ramírez Sarabia y le daban más pelota a las cosas que podía proponer Ramírez Sarabia ¿no te parece que el gobierno perdió mucho tiempo con el tema de la seguridad? un tema que era recontra importante en la campaña se sabía que era el tema y arrancaba dando mil vueltas para llegar al punto en el que estamos ahora o sea yo entiendo que tus propuestas vienen a contrapelo y a mejorar todas esas cosas ¿no? pero haceme el diagnóstico de cómo se manejó la seguridad mirá yo creo que pasó una cosa acá nosotros recibimos la peor seguridad de la historia del Uruguay eso no hay duda los que ahora nos señalan con el dedo y nos dicen lo que hay que hacer en seguridad son los responsables de lo que nos pasó porque llevaron al extremo homicidios rapiñas hurto vigeato tu corte es ahí en el frente amplio no es previo no, no, para, para dejame seguir entonces vos después vino la pandemia y la pandemia en realidad determinó que la gente tuviera por su decisión personal no porque hubiera cuarentena que la movilidad social y todas las cosas que habitualmente se hacen no se hicieran entonces la pandemia a mi criterio puede haber afectado la concreción de algunas acciones que hubieran impactado antes en atender algunos problemas de la seguridad terminada la pandemia hubo situaciones que evidenciaron que había problemas que persistían entonces ahí vino una estrategia y ahora se está interviniendo Diego a mí me dice que él tiene muchísima confianza en que este año se va a cerrar con una baja abrupta de una cantidad de delitos como ya bajaron rapiña denuncias ojo lo aclaro de rapiña y de hurtos etcétera entonces yo creo que hubo una situación que a veces uno se olvida que tuvimos dos años de pandemia y no es excusa es realidad yo lo viví en el lugar que me tocó gobernar y todo lo vivimos hasta en nuestra familia fueron dos años excepcionales en donde bueno muchas cosas se podía haber hecho y no se hizo entonces por eso yo creo que bueno y necesario renovar la coalición para poder concretar estas cosas la gente acá en seguridad tiene una disculpa o seguimos nosotros tratando de mejorar como venimos haciendo con todas estas propuestas y sabiendo que la seguridad tiene problemas y hay que seguir atendiendo para solucionarlo o vuelve a los leal a los lachera a lo que el otro día Orsi mostró los responsables de la peor seguridad del Uruguay son los que el frente amplio está poniendo en evidencia para que vuelvan a controlar la seguridad entonces yo digo señores por favor esto es evidencia o volvemos a ese pasado que ya sabemos lo que es o nos dan una oportunidad de seguir tratando de mejorar como en algunas cosas venimos haciendo en materia de seguridad está bien entiendo tu punto de decir si el plan del frente amplio es poner a los mismos de antes la verdad que no tiene sentido entiendo tu punto pero yo podría hacer un punto similar y decirte la oportunidad de arreglar la seguridad ya la tuviste y tuviste que cambiar 19 jefes de policía prácticamente porque no funcionaban cambiaste de estrategia del delito como tres veces yendo y viniendo cambiaste de ministro pero no cambiamos estrategia según una la que aprobamos en marzo marzo del 23 con todos los partidos se arrancó claro pero y después lo del enfoque dual que fue fue admitir que lo del combate pero el enfoque dual es la estrategia pero se arrancó con otra línea no se arrancó con esa línea a ver yo lo que te puedo admitir si es que en el 2023 o fin del 2022 se comenzó a convocar a todos los partidos políticos para tratar de generar una estrategia que tomara consideraciones de todos y que pusiera blanco sobre negro entonces dijera es esto es esto es esto es esto y hubiera una hoja de ruta te lo admito se hizo ahí pero a partir de ahí se está trabajando en esa línea y lo que nosotros estamos proponiendo es continuar con otras acciones esa misma línea reiterando que hubo dos años de pandemia que afectaron pero te lo puedo graficar así si querés pegale a leal le podés pegar a la yera si querés me parece razonable ustedes pusieron a Heber como ministro o sea cuál es la justificación de poner a Heber de ministro del interior una persona que no estaba formada en el tema que cayó la única justificación era que tuviste el fallecimiento del ministro previo ahora Martinelli es una situación bastante similar yo te pregunto cuál es la justificación para poner a Bonomi excelente pregunta no es lo que ustedes criticaron durante 15 años por qué no sacan esta persona bueno pero los ministerios son ministerios políticos puede darse el caso que un ministro sea formado en el área de su ministerio el ministerio del interior es el ministerio más político está concebido como el primero de todos los ministerios entonces los gobiernos habitualmente y hablo de gobierno del partido colorado a ver es cierto que yo te estoy hablando mucho de un gobierno que vos integraste pero que no era y vos estabas como presidente del coeficiente estamos peleando un tema que no te tocó pero asumo porque ahora quiero gobernar y soy integrante de una coalición y tengo que asumir pero te digo por ejemplo los gobiernos colorado pusieron a Stirling pusimos a Luis Hierro tenían formación en seguridad no eran ministros políticos que obviamente tenían conciencia de la responsabilidad y de la importancia del tema de seguridad interna y tenían buenos asesores y tenían criterios profesionales en la designación de los directores nacionales de los jefes de policía etcétera entonces yo creo que el ministerio del interior va en esa línea también la rañaga ¿qué formación tenía? seguridad que yo sepa ninguno había estudiado mucho no no pero te digo era una sí una formación profesional como la que tengo yo era abogado había sido intendente había sido legislador y esas cosas en lo que hace al funcionamiento político de un organismo como este de un ministerio como este sin duda que contribuye vos también tenés que tener los equipos técnicos y me pasó en educación si yo solito no hubiese podido si yo no hubiese tenido a la gente que estuve al lado y que sigue trabajando hubiese sido imposible entonces aquí cada vez más lo del equipo que yo te decía al principio por qué votarnos a nosotros porque hay que tener equipo y una de las cosas que yo te digo en el ministerio interior que hemos propuesto y somos los únicos que estamos proponiendo no más designaciones a dedo de jefes de policía ni directores nacionales ni directores de casas que sea concurso y que tenga mérito y formación que sea concurso mérito y sabes que para mí es bien importante que yo lo hablé mucho con el equipo nuestro es elaborar un plan nacional de seguridad que tienen que va en línea con esta estrategia que se elaboró ahora y a partir de ahí que cuando se presenten las personas a querer ocupar lugares de estos de los que hablábamos presente una estrategia alineada al plan nacional de cómo va a intervenir en la seguridad de su departamento qué va a ser para esto 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 los objetivos primordiales a partir de saber cuáles son los principales delitos que afectan a la gente en ese lugar que le toca gobernar si te toca hagamos el ejercicio último que es no solo ganar la interna sos presidente Robert Silva presidente en tu gobierno de Robert Silva que va a ser de coalición va a estar Cabildo va a estar el partido nacional va a estar el partido independiente en fin en el ministerio interior para vos viste que este ministerio interior fue muy blanco alguna participación colorada no hubo ningún Cabildante vos abrís la puerta y decís el ministerio del interior mío de Robert Silva entra Cabildo abierto también mirá yo creo que yo se lo dije el otro día a un colega tuyo que me preguntó si el tema de esto de los ministerios primero hay que presentar propuestas hay que ganar elecciones y después ver quién va a ser yo creo que las personas yo lo aprendí con un grande eso que es Germán Rama Germán Rama una vez me dijo mire Robert usted para conformar equipo tiene que tener siempre en claro una cosa tiene que tener en claro que las personas no son buenas o son malas en función de lo que voten las personas son buenas o son malas en función de su formación su expertise y su compromiso con un proyecto que usted quiera llevar adelante y yo acá creo lo mismo la seguridad es un gran tema hay gente especializada en este tema en diversos lugares yo voy a ir por la gente especializada por la gente que en definitiva pueda garantizarle a la ciudadanía mejorar la seguridad yo creo que ese es el camino obviamente el primer responsable y principal responsable voy a ser yo si llegara a ser el presidente porque por algo quiero constituir el comando pero creo que hay que abrir el abanico seleccionar a los mejores profesionalizar la tarea y sobre todas las cosas contar con una cantidad de gente que quiere colaborar que pide cancha que está ahí y que puede hacer muchas cosas y buenas en su momento Talvi que supo ser tu compañero de fórmula había dicho que de Cabildo lo separaba un mar o un océano una de esas dos ahora no me acuerdo cuál era la frase ¿en tu caso es similar? no, yo siempre estuve en desacuerdo con eso yo se lo dije a Ernesto y lo digo yo creo que no no hay que catalogar a la gente y decir en función de propuestas políticas sí, obviamente con un terrorista me separa un mar un océano no tengo duda de eso pero con un integrante de otro partido porque tengo una visión distinta a la mía en algún tema no, yo creo que nosotros tenemos que siempre procurar el acuerdo si por ejemplo hoy por hoy si vos me decís en un tema si me preguntaras en un tema político ¿te separa un océano? ¿hay algo que te separe un océano en un tema político? yo digo ah sí en este momento sí y no es un partido político es el plebiscito de la seguridad social yo creo que al Uruguay le va la vida si se llega a aprobar ese plebiscito y si lo que el PITZNT y el Partido Comunista y otros asociados han querido poner quieren poner en la constitución quiebra el Uruguay condiciona su futuro inexorablemente como lo dije hace un rato o sea vamos derecho a la banca rota a afectar a los que menos tiene a los trabajadores entonces eso sí me separa un océano y voy a ser absolutamente claro y campaña en contra de eso después de gente que integra otro partido francamente tenemos muchas diferencias pero con ninguno tengo problema de sentarme en torno a una mesa a procurar acuerdos no es mucho de tu estilo tampoco ir y agarrar a alguien y pegarle este con nombre y apellido igual te lo tendría que preguntar pará y otro tema hablemos de críticas que le podrías hacer al gobierno ¿no? sí gobernó coalición el Partido Colorado estaba una de las cosas que mucha gente dice es uno de los problemas que tiene el Partido Colorado es separarse del socio mayoritario que es el Partido Nacional y cuando hay cosas que no le gusta pegar igual y no ponerse siempre en el rol ese del Jack se volvió como marca registral el socio más fiel ¿no? ¿qué cosas hizo mal el gobierno? para vos esto estuvo mal señalame algo a ver mal un error yo creo que hay cosas que se pudieron hacer mejor el partido lo ha dicho de siempre y yo lo pongo como bandera en el segundo gobierno de coalición tenemos que mejorar muchísimo el funcionamiento de la coalición ¿qué podemos haber hecho mal? a ver que estaremos en la reactiva que venía la oposición y siempre nos tiraba venía el Frente Amplio y nos decía o medias verdades o mentiras y nosotros se haríamos a defender no, no, no es así esto es así esto es así esto es así o con las cosas que pasaron lamentablemente que nadie quiere que pasaran pero pasaron yo que sé con los temas del pasaporte o con los temas de esto siempre en la reactiva vamos a decir que esto es así entonces yo ¿a qué atribuyo eso? a que muchas veces faltó diálogo más establecido y que no quedara librado a los voluntarismos a que uno levante un teléfono llame, hable entonces yo creo quizás por deformación profesional que el fortalecimiento de lo institucional es bueno es decir que exista un ámbito de coordinación y articulación de la coalición para mí eso es necesario lo tenemos que tener entre quienes cada partido elija como referente político podrá ser con él después podrá ser con las bancadas a nivel parlamentario con los referentes de las distintas bancadas de los sectores de los partidos yo creo que eso es importante lo segundo que creo que tiene que haber mayor regularidad para generar mayor coacción de gobierno es un mayor y más asiduo riguroso funcionamiento del consejo de ministros yo creo que eso es importante yo en la ANEP junto con los compañeros del CODICEN hicimos muchas veces salir al interior hablar con la gente por primera vez el CODICEN sesionó en el interior creo que es algo que hay que hacer coaccionar más y visitar más el interior los distintos sectores de actividad institucionalmente hablando no una visita como que está bien que se haga yo también las hice en los lugares que me ha tocado estar pero si no algo más institucional en lo político y en lo de gobierno te dije después en cosas que yo entiendo que tuvimos la pandemia y que tuvimos la sequía que son 4.400 millones de dólares que tuvimos que invertir en cosas extraordinarias yo creo que en el próximo periodo de gobierno hay que invertir más en ciencia en tecnologías igual se aumentó el presupuesto pero hay que aumentarlo más y en educación creo que la transformación la segunda etapa de la transformación educativa necesita más recursos de los que tuvo y creo que ahí podríamos haber puesto un poquito más de enfoco explicame una paradoja que siempre me llamó la atención el gobierno es una campaña fuertísima con la transformación yo creo que en un momento opinión creo que en un momento te podrían haber acompañado un poco más en la militancia y salir a defenderla creo que en un momento podrían haber hecho un esfuerzo para ayudarte pero olvídate de esa opinión mía pero el gobierno hizo campaña con esto la defendió ahora presupuestalmente hay una cosa que llama mucho la atención y es que la rendición de cuentas ustedes pedían un número razonable en el sentido de justificado de esto es para justificar la transformación educativa no era un número desquiciado para nada pero el gobierno te mandaba siempre para abajo y tenías que ir al parlamento a pedir a ver si podían conseguir algún recurso extra explícame cómo un gobierno que quiso hacer una transformación educativa y la defendió cuando los encargados de hacer lo que era vos pedían plata no se la daba yo creo y lo hablé muchas veces con la ministra que tengo una excelente relación hubo situaciones como la que dije la pandemia y el tema de sequía que llevaron a que el gobierno tenía que mantener la macroeconomía lo cual yo lo comparto y que por lo tanto muchos recursos no se pudieron destinar entonces esa fue la situación de por qué nosotros pedimos determinadas cosas y no se nos terminaron dando hubiésemos vos ibas y preguntabas si te decían la pandemia nos está matando no hay plata vamos a decir las cosas como son nosotros somos un ente autónomo pero el ente autónomo tiene su potestad nosotros pedíamos como bien dijiste vos pero siempre tuve diálogo con el ministerio porque en definitiva como bien dijiste y te lo agradezco que lo hayas dicho sabes que siempre fueron pedidos sensatos porque nosotros podíamos haber pedido yo que sé 300 millones de dólares de argumento 400 millones el clásico despido muchísimo para que me bajen y llevo el número que quiero nunca actuamos así siempre fue lo que rigurosamente necesitábamos para poder seguir llevando adelante y lo hicimos igual a partir de mucha optimización de recursos mejoran en la inversión que teníamos porque es un organismo muy grande pero esa fue la realidad muchas veces para mantener los equilibrios macroeconómicos y la situación de pandemia sequía etcétera hizo que no tuviéramos más recursos que los que nos dieron a diferencia de los que pedíamos que eran más más cantidad ¿y no te dieron ganas de pelearte un poco más ahí? de salir públicamente y pinchar un poco más? porque eso lo podés hacer vos decías es verdad que tenés un diálogo levantás ese teléfono también en un ente autónomo vos si querés salir a ser un poco más firme más fuerte ¿por qué no te peleaste más? porque yo prefiero obtener resultados y yo no juego para la tribuna hay algunos que les gusta jugar para la tribuna y obtienen rédito político con ellos yo no juego para la tribuna yo muchas veces tuve reuniones muy duras que no tuvieron prensa y logré muchas cosas quizás no todas las que hubiese querido pero logré muchas cosas pero públicamente mantuve siempre la defensa de la institucionalidad del ente autónomo defendía rajatabla la autonomía de la ANEP y reitero en interna y la gente que trabajó conmigo sabe que fue así tuve muchas batallas que por suerte la enorme mayoría logré ganarlas y por eso la transformación educativa está como está junto a un gran equipo reitero miren reitero porque para mí es muy importante acá cada vez más es trabajo en equipo cooperativo colaborativo la esencia del que lidera no es saber todo la esencia del que lidera es saber dónde está el que sabe de las cosas que hay que resolver y luego atender y tomar la decisión en función de compaginar los distintos saberes y el efecto y el resultado que se quiere obtener antes de cerrar te tiro dos más del lado personal a ver estás para hablar de cosas personales talvi compañero de fórmula tuyo lideró el partido colorado mucho tiempo que dejó para vos talvi o sea para vos que es es un legado mucha gente habla del legado de talvi es una herida en el partido colorado que dejó talvi yo con talvi yo no lo conocía talvi francamente comenzamos él me preguntó muchas cosas de educación cuando estaba en Ceres nos empezamos a reunir y conversábamos de mi visión de la educación él la compartía y elaboró un programa que yo me sentí totalmente identificado yo no podía hacer política porque yo estaba como consejero del codicén electo por los docentes por mis colegas por lo tanto yo tenía mi visión no hice política luego me llamó para ser candidato a vice y ¿sabes por qué? acepté acepté porque yo me di cuenta estando adentro del gobierno del frente amplio que si no cambiábamos el gobierno no había manera de cambiar la educación si esto sigue así no vamos a cambiar porque no hay rumbo el partido socialista con el MPP por un lado el partido comunista por otro entonces es toda una disputa interna que hay veces que parecen partidos distintos yo te digo la verdad en el ámbito que estoy lo veo no te movió tanto talvi te movió la situación me movió el decir este país necesita cambiar la educación y la única manera de cambiar la educación es cambiar el gobierno y si la gente considera que yo puedo colaborar para cambiar el gobierno del frente amplio voy a estar y lo hice y lo cambiamos y luego tuve el privilegio de estar donde estuve y lograr lo que logramos aprendí con él este su capacidad de su vemencia su digamos su tenacidad en algunos temas este siempre uno aprende de esas etapas luego y lo quiero decir como la enorme mayoría de los colorados sufrimos muchísimo cuando tomó la decisión que tomó porque habíamos confiado en un proyecto y teníamos perspectivas de futuro este entonces este a uno a uno le queda esa sensación de una persona con las características como las que dije pero que pasó lo que pasó y que bueno y ahora estamos colaborando junto a otros para reconstruir este partido colorado que entre esa situación y otras se vio fuertemente afectado ¿te la cobran? ¿qué cosa? vas yo lo sé recorriendo el país hablando con militantes con dirigentes te cobran la salida de Talvi y te dicen la verdad que Robert vos fuiste candidato a vice de Talvi yo los voté convencido y después se me fue Talvi ¿te la cobran esa? mirá este primera primera ves que me lo decís y sí me la cobran me la cobran me lo dicen muchas veces este de eso de por qué no estás y nosotros sabés con quién y aprovecho para recordarlo con quién trabajábamos mucho este tema con Adrián Peña que lo extraño que lamentablemente no está entre nosotros y Adrián fue el articulador político de ese proyecto porque Talvi era el candidato pero el que articuló todo el proyecto fue Adrián Peña y con Adrián lo hablábamos mucho porque cuando recorríamos y la gente de Ciudadanos y la gente que confió y nos decían a él y a mí este bueno pero van a hacer lo mismo y a mí me lo siguen diciendo este y con Adrián decíamos bueno acá hay que demostrar la fortaleza de que estamos de que estuvimos de que él logró mantener a Ciudadanos con la coordinación que llevó adelante lo mantuvo unido y ahora en la elección este prácticamente todo Ciudadano está apoyando mi precandidatura entonces bueno vamos a demostrar que nosotros llegamos a pesar de que Talvi no estaba con la coordinación de Adrián mantuvimos Ciudadanos y ahora en esta segunda etapa vamos a continuar te ha escrito algo Talvi cuando se fue por ejemplo ¿se comunicó contigo? sí sí cuando se fue me llamó antes de tomar la decisión me pidió una videoconferencia hablamos y me comentó que me dijo hablo con vos y anuncio que me voy ¿vos sabés por qué se fue la política Talvi? o sea ¿tenés el dato? sí hay cosas que son públicas él no coincidió en el tema de algunas acciones yo creo que el tema de ahí que puede haber pasado es que funcionar colegiadamente con ministerios y un presidente de la república capaz que no era el lugar que él pretendía o lo que él quería y después hubo un tema personal que obviamente queda en la reserva de la conversación que también me lo dijo o sea hubo una razón personal más allá de su disgusto con el gobierno sí sí él me dijo que no bueno en fin él no se encontró en la política este cuestión que nosotros en la campaña también lo veníamos viendo ¿no? es decir la política yo siempre digo miren la política es difícil no es fácil nosotros estamos haciendo camino el andar como en la vida ¿no? en la vida uno siempre está haciendo camino el andar pobre de aquel que ha aprendido todo siempre estás haciendo camino el andar yo en política estoy haciendo camino no es fácil tampoco estoy de acuerdo el otro día me dijeron ¿qué haces Robert acá? si la política no es para gente como vos y digo ¿para qué gente es? contame no para los que son tal cosa tal otra tal otra entonces según tu criterio los buenos no tenemos que estar acá ¿y a quién se los dejamos? a los malos pero vos tenés que saber que los que estamos en política vamos a tomar decisiones que van a incidir en tu vida en el tema de tu salario de la educación de tus hijos de la salud son decisiones tan trascendentes que impactan en la vida de cada ciudadano entonces por lo tanto hay que fortalecer y respaldar si vos me consideras bueno bueno fortaleceme y respaldame para que esos que decís vos estemos acá porque el lugar que no se ocupa es el lugar que ocupa otro entonces siempre hay que tener esa premisa y cuando uno se va de un lugar tiene que siempre también saber quién queda contento de cuando uno abandona el barco la última y esta es hiper personal lo has hablado en algunas horas de entrevistas así que por eso te lo pregunto puede tener un punto con la política temas personales a veces gente que le pasan cosas muy jodidas en su vida decide ir para atrás quedarse en el ámbito familiar y dice la verdad que hasta acá llegué en tu caso vos te levantaste de uno de los golpes más jodidos que le puede tocar a alguien que es el fallecimiento de un hijo ¿cómo se levanta uno de ese golpe? ¿y cómo seguís después en una actividad tan tensionada tan difícil como es la política como es el gobierno ¿cómo se levanta uno de un golpe tan fuerte como perder un hijo? es jodidazo mirá que fue difícil fue muy difícil yo siempre digo que que en esa circunstancia pueden pasar dos cosas o te fortaleces con tus afectos que son en definitiva los que siempre están porque mirá que ahora que yo estoy en esto tengo entrevistas lugares pero los que están son tus afectos que son tu familia y tus amigos entonces en momentos un golpazo tan grande inesperado en una fecha tan complicada porque Joaquín murió en la Navidad murió el 24 de diciembre este pasaron dos cosas dijimos bueno o nos fortalecemos entonces ahí nos unimos con nuestros amigos con nuestra familia con mi esposa con mi hijo Bruno que tenía 5 años en aquel momento y dijimos tenemos que salir adelante tenemos que salir adelante y bueno pedimos ayuda no tengo problemas al contrario necesitamos ayuda para salir salimos nos recompusimos y nos fortalecimos y ahora como familia estamos felices después vino Agustina este y hay una cosa que es que cura este tipo de heridas tan fuertes que la cicatriza que son las agujas del reloj entonces te acordás las operaciones tradicionales que ya prácticamente no se ven que a vos te quedaba la cicatriz y todo eso y vos cuando venía mal tiempo o algo te dolía y te tocabas y sentías la cicatriz y te decías cuando me operé de esto bueno acá pasa lo mismo nosotros con el tiempo hemos ido superando la muerte de nuestro hijo pero siempre te queda y en algún momento viene la nostalgia y al cumpleaños y las navidades que no son las mismas pero lo recordamos con alegría porque en definitiva lo que pudo ser no fue nos fortalecimos y seguimos más juntos que nunca ¿qué consejo o qué enseñanza sacaste para compartir la gente porque me imagino que a partir de este episodio vos conocerás hay muchos padres que les ha tocado esta situación y es muy difícil enfrentarla porque es hasta tabú hablarlo ¿qué enseñanza o qué consejo vos le darías a padres que han pasado por esa situación? contarle contarle lo que a uno le ha pasado primero uno se resiste a lo que está pasando lo niega no puede ser porque es esto se enoja y todo eso hay que dejarlo fluir y que pase que vos te enojes que tengas bronca que llores que digas ¿por qué a mí? que permitas que los seres que están a tu lado pasen lo mismo que no tengas inhibición de demostrarte ante un amigo de que estás débil porque es muy importante que eso yo lo noté así a ver transitar esa etapa del duelo que son bien importantes y luego a partir del duelo y no en el duelo tomar algunas decisiones nosotros con mi esposa vivíamos en un lugar con mucho esfuerzo y en cuota hipotecando compramos una casita con un parrillero nos fuimos a un bar nosotros vivimos en la comercial luego bueno cuando nos recuperamos dijimos bueno vamos a recomponer nuestras vidas resolvemos tener un hijo otra vez y ahí vino Agustina entonces todas esas cosas son las que ayudan tiempo al tiempo asumiendo la tristeza como parte de tu vida y desde la tristeza fortalecerte y decir bueno al momento que vos decís no voy a poder no voy a poder si voy a poder entonces vos tenés que ponerte un motivo yo me puse un motivo mirá yo tenía a Bruno que ahora tiene 22 años tenía 5 yo iba a decir yo caigo cae Bruno entonces y lo mismo mi esposa y lo mismo mi madre que estaba en Taconembo destruida con su nieto entonces ahí dijimos bueno vamos a trabajar también junto a ellos entonces nos reuníamos y si teníamos que llorar llorábamos y bueno y así nos fuimos superando y hoy tenemos una familia fuerte una familia que es el sostén de todo lo que cada uno hace y es a partir de una desgracia que en definitiva nos proyectamos y lo de pedir ayuda es clave que mucha gente la verdad que yo valoro mucho que lo digas porque hay gente que como es una cuestión privada no sé ni más decirlo es clave que uno solo no puede con todo y pedir ayuda no importa quien sea podés ser un candidato a la presidencia podés ser cualquier persona no mirá yo lo digo nosotros tenemos un recuerdo muy importante con la persona que nos ayudó sí 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 es una psicóloga con la cual hicimos con mi esposa juntos fuimos juntos después estuvo interviniendo en otras cosas y nos ayudó mucho pero también la ayuda puede ser un profesional como en este caso fue Ana que nos ayudó puede ser un amigo puede ser un afecto nosotros lo hicimos mucho eso también se acercó mucha gente ahí vos valorás muchas veces la amistad porque a veces uno dice eso a veces uno hacia lo grande dice tengo tantos amigos ¿va a tomar una Coca-Cola? hay muchos amigos pero después en los momentos difíciles son pocos y yo por suerte tuve muchos amigos que en esos momentos difíciles tuvieron mis amigos de Tacuarembó los compañeros del liceo del colegio fueron gente que se acercó en esos momentos de dificultad yo recuerdo quedé sorprendido en el momento de cuando lo enterramos de que se vino gente un 25 de diciembre de Tacuarembó en autos a acompañar entonces son esas cosas que vos decís este sí sí se valora porque podés no verte la amistad vos viste que a veces uno dice la amistad no es que yo esté todos los días con vos por no estar con vos no verte y sin embargo la amistad continúa sí es estar en el momento que tenés que estar sí sí por eso lo que vos dijiste para cerrar me parece que está muy bueno y hay que recalcarlo no hay que tener vergüenza de pedir ayuda cuando uno precisa ayuda y quizás si no la encuentra en un lugar ir a golpear otra puerta y no dejarse abrumar por la tristeza o por el dolor sino que por el contrario saber que siempre que oscurece sale el sol Robert muchas gracias por haber gracias a vos por la oportunidad lindo momento compartido bueno si llegaste al final de este video es porque sos un convencido sos una convencida de al hueso así que ayudanos suscribite al canal anda al instagram anda a tiktok vamos al hueso arroba vamos al hueso pero sobre todo tenés que suscribirte al canal la bueno tocar la campanita para las notificaciones y todo lo que ya sabés que tenés que hacer vamos a ver vamos al hueso vamos a ver